Alemania entrará en junio en pleno levantamiento progresivo de restricciones, con la extensión de la vacuna también a adolescentes y la proliferación de test de antígenos gratuitos como claves de la nueva normalidad. La incidencia acumulada se sitúa sobre los 35 contagios en 7 días y por 100.000 habitantes, nivel marcado por el Instituto Robert Koch de Virología para pasar a la siguiente fase de desescalada. En toda Alemania se respira un aire de liberación tras muchos meses de cierre de la restauración, el ocio, la cultura y los comercios no esenciales. Las piscinas al aire libre reabrieron, lo mismo que las terrazas o restauración exterior, museos y conciertos en espacios abiertos. Tomarse una cerveza o acceder a la piscina pasa, en parte del país, por la presentación del carné con la pauta completa, de momento la Cartilla Internacional de Vacunación a la espera del certificado digitalizado o un test de antígenos negativo realizado en las últimas 24 horas. La vacunación se aceleró en abril y se dinamizará más con la entrada en junio. La población inmunizada queda exenta de presentar el test de antígenos a cada paso o de regreso de un viaje al extranjero, lo que ha desatado las prisas ciudadanas ante las vacaciones. En algunos landers se levantó en mayo el orden de prioridades en la vacunación y el 7 de junio quedará suprimido en todo el país y cualquier adulto podrá solicitar su cita.